Son unos de los animales más peligrosos y destructivos del planeta. Lo que tenemos que hacer en España es empezar a luchar contra el fraude. Propagan enfermedades mortales y llevan siglos aterrorizando a la humanidad. Por lo tanto, tengamos las cuentas claras, tengamos una intervención seria, garanticemos la solidaridad social con quien la necesita, y a los que no lo necesitan, pedirles un comportamiento ético. Que sea todo lo que hemos hecho para deshacernos de ellas, sobreviven y prosperan. Pedirles un comportamiento ético. Pedirles un comportamiento ético.